Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Que a finales de la semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, doctor Fernando, anunció su candidatura para la reelección presidencial, pese a que la constitución salvadoreña no se lo permite. Y ya se los explico. El presidente Bukele se dirigió a la nación en un mensaje televisado a través de cadena nacional y también transmitido a través de las redes sociales. Esto a propósito de la celebración del Día de la Independencia y acompañado de su esposa Gabriela, anunció que después de haberlo discutido con su familia, se presentará a la reelección una vez finalice su primer mandato de cinco años en 2024. La Carta Magna de este país centroamericano, doctor Fernando, establece que un presidente no puede ser reelegido inmediatamente después de un mandato, sino que debe esperar por lo menos al siguiente, o si vendría un nuevo presidente y en el siguiente mandato podría poder presentarse a unas elecciones. Sin embargo, en septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador en un proceso que además fue muy criticado en el país porque esos magistrados habían sido escogidos por los parlamentarios que hacen parte del partido de Bukele en el Congreso. Estos magistrados determinaron entonces que los presidentes sí pueden ser reelegidos tras su primer mandato y por eso Nati Bukele podrá lanzarse de manera inmediata a la presidencia de El Salvador. Sin embargo, algunos medios de comunicación internacionales han recordado que esta misma Corte había considerado en fallos anteriores que los presidentes incluso debían terminar su periodo de cinco años y esperar por lo menos diez más para poder optar nuevamente a la presidencia. También quiero recordarles que el presidente Bukele está llevando a cabo otro Fernando en su país en este momento una lucha sin cuartel contra las Maras, que son estos grupos criminales que operan en El Salvador, la más famosa, recordemos, la Mara Salvatrucha, y esto ha llevado a que el presidente Bukele tenga una aprobación de más del 80% entre sus ciudadanos, a pesar de que algunas ONG han denunciado violaciones de derechos humanos en medio de esta lucha, porque además el país se encuentra en un estado de decepción que lleva ya más de seis meses y se ha prorrogado por lo menos siete veces en el Congreso. Y también, doctor Fernando, se dice que precisamente por esa lucha contra las Maras se están llevando a la cárcel o se han encarcelado personas que también son inocentes un poco para que de alguna manera o como sea, dice él, poder llevar a cabo su lucha contra estos grupos criminales. También medios han reportado la preocupación de Estados Unidos por este anuncio del presidente Bukele, pues les preocupa que en El Salvador se pueda repetir el tema de dictadura, doctor Fernando, de la que vivieron muchísimos años. Entonces también allí hay una preocupación, porque precisamente esas ONG están denunciando de manera internacional que hay un tema de autoritarismo en las acciones del presidente Bukele. Lo cierto es que él está decidido a presentarse y en el 2024, entonces, cuando se lleve a cabo las nuevas elecciones, una vez a cúlmine su mandato, él será candidato presidencial. Y con esa aprobación, pues posiblemente pueda repetir en la presidencia de El Salvador. Bueno, el poder también crea adicción, como ciertas drogas, ¿no? Dejarle poder no es fácil y al señor Bukele podría ponerle un punto final glorioso a un periodo presidencial que ha estado lleno de respaldo popular. Ahora quiere el poder repetido y repetido, es decir, la dictadura, es decir, la tiranía. Gracias. 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 Gracias.